Para solicitarle una modificación al 9.8 en lo relativo a los proyectos regionales intergubernamentales. Anexarle otro punto, señor secretario, que tenga que ver con un plan de acción climática para el gobierno de nuestro municipio. Y quedaría de esta forma, coordinarse con los distintos entes gubernamentales y privados para gestionar recursos y estudios para elaborar e impulsar el plan de acción climática para Juárez.